Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal y el día de hoy es un videíto, más o menos un recuento de lo que he hecho o cómo me ha ido estos últimos días y también un agradecimiento, recuento de lo que ha sido todo el año, despedida del año, todo junto, todo en uno, ¿ok? Bien, primero he estado un poquito ausente del canal porque me di un poquito de vacaciones, a mí y a ustedes también, de lo que es mi limitación, dieta y esas cosas como ya les había comentado, pues para los días navideños, pues disfrutar un poquito más con la familia, con los niños, etc, etc y además también yo estuve un poquito, estuve en un viaje corto de luna, no de luna de piel, de viaje de aniversario de bodas que fue pues el 17, nos fuimos el 16 y esas cosas, ya lo había comentado pues en otro video entonces nada, unos días pues de descanso y eso pues que me vinieron bastante bien, de maravillas pero ya es hora entonces pues de retomar ¿Qué he hecho yo en los últimos días? En los últimos días pues estoy compartiendo con mi familia, estamos comiendo cositas ricas en familia estoy intentando pues no comer cosas en la noche muy tarde, ni comer tampoco pues demasiado dulces pero uno que otro pues por supuesto que sí muchas chicas que me siguen también en el Facebook me han dicho ay, en los últimos días pues he comido muchísimo, creo que he aumentado de peso eso no es problema ninguno, mis amores, eso es normal en los días de fiesta, en estas fechas pues navideñas, están para eso, no se preocupen ya en enero entonces vamos a ponerlos todas de nuevo pues en nuestro régimen en cuidarnos lo que es nuestra figura, nuestra salud y esas cosas así es que no se preocupen mucho por eso ¿Cuál es mi plan? ¿Cuáles son los planes futuros para pues lo que vamos a hacer con la dieta y eso? a partir del día 2 de enero, ok, le voy a dar chancecito pues para que el día primero todavía disfruten un poquitín un poquitín vamos a comenzar a retomar lo que es la buena alimentación nuevamente lo mismo que estuvimos haciendo durante el mes pasado básicamente va a ser lo mismo comer más sanito, comer porciones controladas, más pequeñas cenando tempranito y también haciendo ejercicio moderado yo voy al gimnasio, ok y las que no pues hagan su actividad física como mejor pues se les haga posible la meta para el próximo año será en mi caso personal pues llegar a los 65, 63 kilos más o menos que sería mi peso pues adecuado y mantenerlo pues durante todo el año, es lo que tengo en mente llegar ya por fin a el peso que yo pues según mi estatura yo mido 1 metro 60 me lo preguntan mucho pero yo lo digo también con mucha frecuencia y sería pues más o menos el peso más o menos que yo debería tener ya luego entonces decirles también que en enero vamos a tener entonces un programa turbo de un mes completo porque a modo personal yo lo voy a extender hasta el mes de marzo, ok tres meses consecutivos corridos de pues solamente comer cositas pues sanas no consumir harinas y no consumir azúcar este va a ser mi meta porque tengo diferentes pues planes que se van a comenzar a concretar y viajes que se van a comenzar a concretar pues después de ese mes y tengo que estar en forma física pues adecuada es lo que voy a hacer yo vamos a seguir entonces los controles pues semanales como siempre hacemos y todas esas cosas y para concluir entonces con el video hacer un pequeño recuento de lo que fue durante todo este año 2014 para mí a modo personal comenzando desde el mes de enero cuando comenzamos con este canal me parece mentira que este canal tenga solamente un año en enero vaya a tener solamente un año el increíble apoyo que he recibido de tantas personas de tanta gente pues que me sigue, que me quiere, que me apoya sobre todo y también decirles que durante este año ha cambiado pues mi vida en cuanto a lo físico por supuesto de forma increíble esto demuestra que cuando uno quiere hacer algo pues lo puede lograr simplemente hay que proponerse las cosas yo quise pues definitivamente cambiar lo que era mi peso, mi alimentación y esas cosas y a medida de este año lo he conseguido de una muy buena manera a mi entender hay personas que puedan decir bueno pero para un año ha sido poco otras dicen es demasiado en fin pues hay diferentes opiniones para mí a modo personal es lo justo es lo que pues ha debido ser el año que viene entonces nada ya terminar de conseguir lo que es mi peso lo que debería ser pues mi peso ideal es mi meta personal me encantaría que me sigan acompañando durante todo este año también 2015 a concretar lo que es mi meta, mi deseo personal y que a la vez también pues mi forma de hacer las cosas le puede ayudar a cualquiera de ustedes a que también puedan conseguir la meta que ustedes se quieran pues proponer y conseguir nada mis amores entonces concluir con este video dándoles inmensas inmensas gracias durante por la compañía que me han hecho durante todo este año que tengan una feliz pues año nuevo que lo pasen cerca de sus seres queridos y que no olviden que después de esto ya vamos a comenzar de nuevo de lleno pues con nuestra alimentación de nuevo ¿ok? así es que disfruten mientras pueda ¿verdad que sí? nada mis amores esto ha sido todo por este video y ya será pues hasta la próxima Bye